El canto de una sirena, por la vega ando escuchando, oigo en la noche serena, y cuando voy recordando, La petenera si suena, y en tempoa la voy amando, ya sea en proa o en popa, a babor o en estribor, la sirena con candor, en cantares quien me arropa, el viento del norte sopla, recordando traflagar, cuando salgo a navegar, y en silencio nota toca, sentimiento lo provoca, petenera tu sonar, la petenera. Petenera, petenera, quien te pudiera cantar. Petenera, petenera, quien te pudiera cantar, ojalá que yo pudiera, la la la, la la la, ojalá que yo pudiera, cuando menos de todas, todas las sirenas, las horas del mar. Treated, droga, carenera,ская, già. ¡Voltorca! ¡Viva esa paris y España, Roma, Londres y Turquía! Francia, París y España, Roma, Londres y Turquía Pero Asia nos acompaña, ay la la la, ay la 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 Pero Asia nos acompaña, Puerto Rico y Oceanía Hay también la Gran Bretaña, África y la tierra mía La sirena se embarcó en un tuque de madera La sirena se embarcó en un tuque de madera Como el vento le faltó, la la la, ay la 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 Como el vento le faltó, no pudo llegar a tierra A medio mar se quedó, cantando la fecha de negra Esta es la Azucena Bella, que te canto con esmero Eres tú como la estrella, a quien le canta un trovero Mujer así eres como ella, lucero que yo más quiero La Azucena Bella El cual cantará Azucena Y así los va saludando El cual cantará Azucena Y así los va saludando Casa de Cultura suena El sonco hace cuatro panos Presente de la verbena Nos estamos presentando Música ¿Quién te envuelve la Azucena? ¿Quién tiene el corazón mío? ¿Quién te envuelve la Azucena? ¿Quién tiene el corazón mío? Con su olor ambiente llena Cuando ella absorbe el rocío ¿Cómo lo hace mi morena? Cuando su calor ha sido Música Con este verso te pido Para mi dulce doncella Con este verso te pido Para mi dulce doncella Así dice el teo caurino Mi amor siempre es para ella Que acompaño en mi camino Para la Azucena Bella De donde se baila el son Al compás de la jarana Tierra de orgullo y pasión Que en Guapango es veterana Tempuel es un corazón En la Huasteca Veracruzana El que reque Música 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 El que reque tiene hora Para salir a pasear Para salir a pasear El que reque tiene hora El que reque tiene hora El que reque tiene hora Para salir a pasear Para salir a pasear El que reque tiene hora Casa de cultura ahora Se los viene aquí a probar Se los viene aquí a probar Tempuel es el don de mora Que reque Que reque Que reque Los viene aquí a probar ¡Suscríbete al canal! 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 vivir en estas regiones de gran y enorme riqueza es mi tierra una proeza en tierra veracruzana la ganadería da fama y a su gente da grandeza la carreta y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Una vela por difunto, tallo de mata de plug for, un mantel bordado a mano, camino que lleva al punto, lugar donde hacen un conjunto, donde no falta la ofrenda, y tampoco aquella prenda que se impregne de copal y a difunto lleve al umbral para que familia atienda. Cada quien la suya Cada quien la suya Cada quien la suya Cada quien la suya Los fieles difuntos vienen Ocasión de celebrar Tamales a preparar Guajolote y cerdo llenen Visitantes no se frenen Levanten del arco ofrenda Su cuerpo es la real senda Que al muerto Le da la vida Para ustedes la comida Así dice la leyenda El cotorro Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tras la máscara escogida, los guaraches. Música 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 Los hombres visten de viejos, representan ellos un alma, los difuntos se encuentran calma porque bailan zones añejos, las comparsas zapatean parejos, esos zones tradicionales y en el arco los tamales, de anjojolí o zarabando, el danzante va saboreando como remedio a sus males. El agachadito. Música 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 En Tempual el muerto vive, en el corazón del deudo, así grita el viejo mudo, que en su imagen se envuelve, no es que el alma se revive, simplemente es que no ha muerto, el baila con sentimiento, zapateando en comparsa, andando de casa en casa, el sonar del cuerno en su aliento. Música 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 El viejo se desprendería y el danzante abre los ojos, Ixtapus es el despojo, San Andrés es el día, destaparse terminaría ritual que celebra vida, tradición queda cumplida, día 30 de noviembre, nos veremos en septiembre, cuando permiso se pida. El trote del macho, el trote del macho. Música 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 Si la muerte presta vida, nos vemos el año que viene, mi palabra le resuene. De esta forma a la salida, permitan que me despida, se celebra la tradición y digo con devoción, que hermosa es esta huasteca, de días de muertos la meca, es símbolo, celo y pasión. El tapado Música 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 Música